Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de las cámaras, las redes sociales y sobre todo las transmisiones completamente en vivo aquí en Atiempo.tv. Los saluda José Cortés directamente desde las calles de Monclova, en esta ocasión en la plaza central, trayéndoles a ustedes lo mejor de la información. Acudimos personalmente al heroico Cuerpo de Bomberos aquí en el departamento de Monclova, que nos mencionó acerca de las actividades que se están realizando durante estas vacaciones, este periodo vacacional que conforma el verano, donde se nos mencionó que se está impartiendo la iniciación de cursos de verano dirigido a niños y adolescentes, esto con el motivo de que sepan cómo actuar ante un siniestro en sus hogares. El comandante Julio César Ríos nos mencionó que muchas veces las únicas personas que se dan cuenta de tales incidentes, pues son las personas menores de edad, ya que bueno, al ser los padres quienes se encuentran fuera por motivos de trabajo, por motivos personales, y bueno, ellos son los que están completamente, pues, todo el día en sus hogares, son los que muchas veces están, pues, en ese preciso momento y no saben cómo actuar, y bueno, ese es el motivo por lo cual se está llevando estos cursos de verano, desde, pues, el motivo de que sepan llamar al 911 hasta saber cómo funciona un extintor y apagar siniestros de magnitud pequeña. Pero bueno, vamos a escuchar detalle por parte del comandante Julio César Ríos. De los apoyos a los cursos de verano, todo a edades tempranas es muy importante que los niños, o vamos con este tipo de cosas muy importantes para el efecto de enseñarles de que la prevención de los accidentes es muy importante. La prevención de los accidentes en el hogar, para que ellos se lleven la enseñanza de lo importante que es prevenir un accidente, prevenir un incendio, cómo activar un sistema de emergencias, también es un tema que abordamos, que si bien a veces en los Estados Unidos nos damos cuenta de que un niño muy pequeño a temprana edad puede activar un sistema de emergencias en México, pues, todavía estamos trabajando en eso para enseñarles a temprana edad la importancia de que conozcan ellos el 911, que conozcan qué es lo que tendrían que decir, en dado caso que tengamos una emergencia con papá o con mamá o con algún hermano, de cómo lo puedan activar. El comandante mencionó que es muy importante que desde temprana edad sepan, pues, cosas acerca de las actividades que realizan los bomberos que ellos pueden realizar en sus hogares. Como les comento, pues, el motivo es en cuestión preventiva. Se están impartiendo estos cursos en la Casa Meset, también en el CEDIF Norte y en el CEDIF Sur, aquí en la ciudad de Moncloa, se exhorta y se invita a los padres de familia a que, bueno, lleven a sus hijos aquí, lleven a sus adolescentes. Como les comento, todo es con el motivo de prevenir y de que ellos sepan cómo actuar ante un siniestro. Mencionaron que, bueno, dentro de las actividades se van a estar, pues, bueno, llevando a cabo en los cursos, pues, bueno, medidas para saber llamar al 911, también cómo actuar y cómo tener, pues, la presencia de un extintor y cómo usarlo para apagar algún tipo de incendio. Y, bueno, también cómo se manejan, pues, ahora sí que los tanques de gas en los hogares, ya que, como les comento, esta es una de las razones por las cuales se tiene la incidencia en cuestión de incendios de manera alta aquí en la ciudad de Moncloa. Hasta aquí la información al momento. Yo les recuerdo, mi nombre es José Cortés. Transmito desde Moncloa, tridiéndoles lo mejor de la información. 844-300-9898. Nuestro número de atención ciudadana para que deposite su denuncia. En temas de limpieza, bacheo, alumbrado y seguridad para que sea transmitido por nosotros y atendido por el ayuntamiento. Hasta aquí la información y recuerden que en el tiempo.tv estamos para apoyar.